Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, hoy es un día muy especial para mí porque tenemos la visita de alguien muy especial. Para mí y para todas las mujeres del mundo. En lo personal, porque trabajamos juntas durante ocho años y realmente trabajamos arduamente en todos los temas de mujer. Y para las mujeres del mundo, ¿por qué lo va a decir su currículum? Estoy hablando de la doctora Musimbi Kanyoro. Ella es doctora en educación, lingüística y teología. Es directora actualmente para el programa de población de la Fundación David y Lucille Packard. Acaba de terminar su periodo como secretaria general de la YWCA, Asociación Cristiana Femenina. Está casada y tiene dos hijos. Fue candidata a Premio Nobel de la Paz en el año 2005 y en el mismo año dirigió una conferencia memorable sobre mujer y pobreza en Naciones Unidas que recibió un aplauso de parado de la Asamblea General y que nos emocionó a todas, a todas las mujeres del mundo. En el año 2006 recibió premio al liderazgo otorgado por el planeta África en Toronto, en Canadá. Recibió el premio a mujer, liderazgo y dignidad humana por su significante contribución al avance de la dignidad humana en Estados Unidos, en Alabama. Y muchísimos premios más, pero no quiero usar todo el programa para hablar yo sobre todos sus méritos. Quiero que la conozcan porque realmente van a ver que es un placer conocerla. Hola, mi querida, es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Dr. Cañoro, sabemos que ahora estás trabajando, estás trabajando para la Fundación Packard en las cuestiones de las mujeres. Le digo que, bueno, ya sabemos que está trabajando ahora para la Fundación Packard y le hago una broma, le digo, no, 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 ella cambió en este momento de trabajo. Y sé que trabaja en la Fundación Packard financiando y respaldando programas relacionados con mujer y salud. Y le pido si nos puede contar o dar un poco la visión de ese tema. La Fundación David y Lucille Packard fue fundada por las personas que fundaron HP. Las empresas de HP es conocida en todo el mundo. Y el trabajo de la Fundación Philanthropica de la HP. La Fundación Lucille y David Packard trabaja en todo el mundo financiando programas de este tipo. Y parte de los fondos de esta Fundación... La parte filantrópica de la Fundación trabaja en áreas de salud, niños y medio ambiente. La doctora Cañoro es responsable por encontrar, buscar y financiar fondos para hacer este tipo de financiación. Y la Fundación Packard es específicamente muy interesada en fundar la salud de las mujeres porque es importante mantener a las mujeres vivas, porque tienen muchas responsabilidades. La Fundación Packard está particularmente interesada en trabajar en los temas de salud y mujer. Porque la mujer es un tema clave, no solamente personalmente, pero es el centro de su familia y de sus comunidades. Do you want to share with us a little bit about your work with women in general and some remembrance of your work related with the United Nations? Le pido si puede, si quiere agregar algo más de su trabajo relacionado en general con las mujeres y sobre todo con las mujeres en Naciones Unidas. La Fundación Packard la empleó especialmente y fundamentalmente porque ella estuvo por muchísimos años trabajando con el tema mujeres en todo el mundo. Y el tema de la mujer y su salud no es solamente un tema de salud en sí misma por enfermedad, sino también un tema de salud económica, de salud psicológica, de salud social y de darle los elementos que las fortalezcan. Durante los 25 años que ella trabajó con mujeres, interactuaron a través de Naciones Unidas en 1994 en el área de derechos humanos de las mujeres y en las mayores conferencias relacionadas con mujeres, como por ejemplo en Beijing, ayudando a las mujeres a que tomen parte de los procesos de toma de decisiones. Y las experiencias que tomó fueron no solamente a través de Naciones Unidas, sino trabajando con las organizaciones de la sociedad civil en el campo y con la gente. Y la gran cuestión para ella es cómo logramos llevar ese dinero a las manos de la mujer para que ellas puedan hacer el trabajo que necesitan para cuidar la salud de la mujer. ¿Tiene algún mensaje o idea que quiere particularmente compartir con las mujeres del mundo? Prefiero ponerlo en términos de las metas de desarrollo del milenio porque todos nuestros gobiernos han firmado y se han comprometido con las metas del milenio antes del año 2015. Pero hay tres metas que son especialmente relacionadas con la mujer y que tienen que ver con la educación de las mujeres, la salud de la madre y la salud del niño. Estas metas no se pueden completar si las mujeres no conocen las metas, lo que sus gobiernos se comprometieron y no le piden a los gobiernos que dispongan de dinero para esto. Y por supuesto, atendiendo las diferentes infraestructuras que todos tienen en sus distintos países. Sobre todo decirle a las mujeres del mundo, sepan con qué se comprometieron sus gobiernos con estas metas y hagan esto visible y hagan el seguimiento de sus gobiernos que están cumpliendo con las metas del milenio. Y entonces le pregunto a las mujeres de Argentina si habían oído hablar de las metas del milenio. Bueno, averigüen, pregunten, esto es para ustedes y para sus familias en cualquier área en donde trabajen y donde estén y hagan que sus gobiernos las cumplan. Muchas gracias a esta querida amiga. Bueno, le agradecemos enormemente a la doctora Cañoro haber estado con nosotros hoy y aprovechando a que se queda unos días más en Argentina, vamos a tratar de encontrarla para que nos cuente un poquito de su trabajo en 23.000 comunidades. Pero por hoy, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene como siempre.